¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Y se les apetece un rico pancito de naranja para tomar café? ¡Qué rico! ¿Verdad? Bueno, aquí tenemos todos los ingredientes para prepararlos. Vamos a ir compartiendo esta receta durante los próximos 30 minutos. Vamos a hacerlos con natilla del prado. Tiene también margarina, lógicamente naranja. Nuestra sección de panadería está hoy de lo mejor. Vamos entonces lo primero a fermentar la levadura. Aquí tengo dos cucharadas de levadura granulada que las voy a poner en el tazón de la batidora con un cuarto de taza de agua apenas tibia. Voy a coger un poquitito de azúcar que tengo por acá para ayudar a este fermento. Y mientras tanto, veamos el premio del día. Todos queremos tener una batidora KitchenAid. Por eso nuestra promoción se la regala. Llame al 908-00-2020 y quedará participando. Recuerden, 908-00-2020. Bueno, y ahora sí, ya la levadura fermentó. Yo voy a medir tres cuartos de taza de natilla del prado. Vamos a ponerlo acá con la levadura. Cuando ya haya fermentado, ¿verdad? Han estado esperando muchísimo estos nuditos, como los pusimos en nuestra página de Facebook. Hay todos los comentarios que están esperando la sección de panadería de esta semana. Ponemos acá 90 gramos de margarina derretida, pero fría, ¿verdad? Ahora sí, comenzamos a batir. Voy a agregar media taza de azúcar. Tengo también un cuarto de cucharadita de sal, refisal. Recuerden que la sal refisal es sal de alta pureza. Agrego dos huevos enteros. Por acá tengo media taza de jugo de naranja. Aquí continuamos batiendo. Y por este lado voy a poner en seis tazas de harina que tengo acá. Vamos a rallarle cáscara de naranja. Podemos poner de una a dos cucharadas. La mezclamos con las seis tazas de harina para que se distribuya mejor. Muy bien. Vamos a hacer una cosa. Voy a comenzar a agregar las seis tazas de harina con la ralladura mejor después de la pausa para hacerlo en forma continua. ¿Les parece? Ya casi regreso. Todos queremos tener una batidora KitchenAid. Por eso nuestra promoción se la regala. Llame al 900-800-2020 y quedará participando. Recuerden, 900-800-2020. Viajeros del Sur los invita a la gran excursión a América del Sur el 19 de enero del 2013 visitando cuatro países. Llamen al 2280-8888. Viajeros del Sur. Amigos, quiero contarles que todas las blusas que utilizo en los programas son de Torre del Lobo. Ustedes pueden llamar al 2262-0062 para que les indiquen la tienda Torre del Lobo más cercana a ustedes. Y continuamos con nuestros nuditos de naranja. Recuerden que teníamos aquí el batido de la levadura con los demás ingredientes que ahorita lo recordamos. Voy entonces a comenzar incorporando los ingredientes secos que serían las seis tazas de harina con la cucharada o dos cucharadas de ralladura de cáscara de naranja como ustedes prefieran. Siempre batiendo vamos agregando en forma continua que vamos agregando siempre que hacemos pan terminamos como gatos de panadería ¿verdad? Ahora los que tienen la batidora KitchenAid cambiaríamos en este momento por el gancho si no ustedes pueden seguir amasando para desarrollar bien este gluten. Vamos a amasar por lo menos por cinco minutos. Eso es importante a la hora de hacer pan. Unos cinco minutos y vamos a una pizca de motivación. Un sabio se paró ante un público y contó un chiste y todos se rieron. Al cabo de un rato contó el mismo chiste y casi nadie reía contó el chiste una y otra vez hasta que nadie se reía y dijo si no podés reírte varias veces de una sola cosa ¿por qué lloras por lo mismo una y otra vez? Bueno, ahora sí vean cómo tenemos esta masa deliciosa a mí me encanta hacer pan ustedes lo saben ¿verdad? Me trae muchos recuerdos y es bonito que hagamos esas costumbres también en nuestras casas ojalá que los hagamos cuando tengamos a los hijos a los nietos a los sobrinos para que ellos siempre recuerden esas tardes de panadería Bueno, ahora ponemos en un tazón aceitado aquí lo están viendo lo aceite ligeramente ponemos la masa y vamos a dejarla crecer a duplicar el volumen por lo menos una hora ponemos un poquito de aceite también sobre la masa cubrimos con un plástico y vamos a dejar crecer como les decía nosotros tenemos ya una pasta crecida una masa ahí la están viendo ustedes esa la preparamos hace aproximadamente una hora importantísimo ponerla a crecer fuera de corrientes de aire y sin moverla ¿verdad? Perfecto nos traemos la que tenemos lista vamos a enharinar nuestra mesa de trabajo bueno ahora sí pasamos la masa vamos a amasarle un poquito ven que rica que está por cierto recuerden que mañana tenemos nuestra cita en Walmart Curry de Abad ¿verdad? ahí los estoy esperando empezamos a cocinar como a las 2 de la tarde pero de temprano llegan para que tomen un buen lugar tenemos obsequios de los patrocinadores desgustaciones en fin pasamos una tarde lindísima también con nuestro amigo Giovanni Calderón los esperamos recuerden sábado y domingo ¿verdad? Walmart Curry de Abad estamos este fin de semana en Curry de Abad en noviembre estamos en Heredia perdón en Alajuela y en diciembre estamos en San Sebastián ahora vamos a partirla por la mitad para dividirla aproximadamente en 24 porciones lo que hacemos es hacer un rollito largo y así calculamos mejor para que nos queden parecidos de tamaño ¿verdad? así más o menos 12 de cada mitad para tener los 24 muy bien hagamos una cosa nos vamos en este momento a estar con nuestros patrocinadores para que al regresar vengamos a formar los nuditos todos queremos todos queremos tener una batidora por eso nuestra promoción se la regala llame al 900-800-2020 y quedará participando recuerden 900-900-800-2020 ¡Gracias! Termatología Dr. Eric Rojas Blanco El secreto de su belleza Viajeros del Sur los invita al viaje al fin del mundo Conociendo la Patagonia chilena y Argentina Salida 5 de enero 22 días de viaje Llame al 2280-8888 Bueno y continuamos con nuestros nuditos de naranja Aquí tengo las 24 porciones Ahora sobre la misma mesa sin acceso de harina Tan solo un poquito Vamos a tomar cada porción Vamos a amasarla formando un rollito Tratando de emparejar la masa Un bolillito de aproximadamente 10 centímetros Y así formamos el nudo Tenemos acá Nada más arrollamos Sacamos por acá Y formamos el nudito Y así colocamos en la cazoleja engrasada Vamos con otro Haciendo el bolillito Y ahora Formamos el nudo Dejamos una distancia entre uno y otro Porque recuerden que van a crecer Vamos a tener también un poquito de mermelada de naranja Porque cuando salen del horno Los barnizamos con la mermelada derretida Todo lo vamos a hacer hoy Todo lo vamos a hacer hoy No se preocupen Yo solo les adelanto un poquito Para que se den una idea mejor de la receta Ahora sí Luego de que están formados los 24 nuditos Dejamos crecer nuevamente en las cazolejas Unos 30 minutos Mientras tanto podemos ir precalentando el horno A 350 Al faltarles unos 15 minutos Para los 30 minutos Recalentamos el horno Recuerden que el horno Se toma aproximadamente 15 minutos Para estar a 350 grados Que es la temperatura que vamos a utilizar Voy a terminar de hacer los nuditos Para llevarlos al horno Bueno y aquí tenemos los 24 nuditos ya listos Tengo un huevo entero Voy a batirlo Y ahora Vamos a barnizar Todos los nuditos Recuerden que Cuando salen del horno tibio Les vamos a poner la mermelada Eso lo hacemos Cuando ya Van a salir O sea cuando van a Les faltan unos 5 minutos más o menos Derretimos la mermelada Para tenerla lista Perfecto Esta pasta con Con la pilla del plado Queda deliciosa Van a ver Muy bien Yo los voy a llevar al horno Y vamos a esperar Que transcurra este tiempo Y aquí tenemos pan Recién salido del horno ¿Qué les parece? Estuvieron aproximadamente De 25 a 30 minutos Recuerden ponerlos En la rejilla de arriba Porque si la ponen En la de abajo Se les pueden quemar Por debajo Y quedarle blanquillo arriba Aquí quedaron perfectos Por ambos lados Y están suavecitos Ahora vean En esta ollita Vamos a poner Mermelada de naranja Con un poquito de agua Y la llevamos al calor Para que se derrita Ahora Con una brochita Barnizamos Con la mermelada Nuestros pancitos Y así los dejamos enfriar Vean que ricos Enfriar a que estén un poquito tibios La verdad Porque lo rico es comerse Los tibiecitos Muy bien Nos vamos a una pausa Yo vengo A barnizar la otra bandeja Y ya casi regresamos Todos queremos tener Una batidora KitchenAid Por eso Nuestra promoción Se la regala Llame al 900-800-2020 Y quedará participando Recuerden 900-800-2020 2020 Viajeros del Sur Los invita a la gran excursión América del Sur Visitando 6 países Perú, Chile, Argentina Uruguay, Paraguay Y Brasil Salida el 7 de Enero Para más información Llame al 2280-8888 Bueno y ahora sí Ya están tibios Nuestros pancitos Listos para llevar a la mesa Vamos entonces a servirlos Y a ustedes los invito A revisar la lista de ingredientes Con Walmart El éxito y el sabor de una receta Depende de los ingredientes Por eso yo recomiendo Utilizar los productos Más frescos Y de mejor calidad Eso lo consigo en Walmart Que además me ofrece Una variedad única Lo que me permite Tener siempre Un toque nuevo En mis recetas Nos invito a darles Un sabor especial A sus comidas Con Walmart Para nuestros nuditos De naranja Vamos a necesitar Dos cucharadas De levadura granulada Un cuarto de taza De agua apenas tibia Tres cuartos Taza de natilla Del prado 90 gramos De margarina derretida Tres cuartos De taza de azúcar Un cuarto de cucharadita De sal Revisal Dos huevos enteros Media taza De jugo de naranja Seis tazas de harina Dos cucharadas De ralladura De cáscara de naranja Un huevo Para barnizar Y luego Para la cobertura Necesitamos Seis cucharadas De mermelada De naranja Con dos cucharadas De agua Bueno amigos Y antes de despedirme Tengo dos recomendaciones Una es que los espero Mañana en Walmart Curiaval ¿Verdad? Tenemos nuestra cita Para pasar esa tarde De centramigos Que tanto disfrutamos Sábado y domingo Recuerden ¿Verdad? Walmart Curiaval Y otra vez que lunes Tendremos unos garbanzos marineros Una receta muy sabrosa Muy novedosa Generalmente No combinamos garbanzos Con mariscos ¿Verdad? Y van a ver Que sabrosos que quedan Así que les deseo Lo mejor en este fin de semana Y los espero mañana Walmart Curiaval Que Dios los bendiga Todos queremos tener Una batidora KitchenAid Por eso Nuestra promoción Se la regala Llame al 900-800-2020 Y quedará participando Recuerden 900-800-2020 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!